Hola, ya hemos salvado a numerosos youtubers de las garras de pixo incluyendo a mi hermano gemelo pato asado por eso hoy para seguir con esta serie de vídeos nuestra misión será rescatar al mismísimo vegeta ok chicos ya estamos acá y vegeta empieza diciendo hey muy buenas a todos guapísimos aquí vegeta777 en un nuevo vídeo en directo como muchos de ustedes me habéis pedido voy a responder algunas preguntas de los suscriptores bueno acaba de entrar un cerdo cuadrado con un bate la mano y me habilitaron tres preguntas cuál es tu verdadero nombre por qué elegiste vegeta777 acaba de entrar un avatar de minecraft de la primera ya sé la respuesta vegeta se llama samuel de luque y la segunda no la sé me gustaría saberla ver pues porque era el personaje de dragon ball z que más me gustaba además vegeta con 2t era el nombre de mi segunda cuenta en playstation el 777 es porque me encantan los números 7 y 3 así que puse el 7 3 veces vamos con otra pregunta entonces vamos a la última opción acaba de entrar un avatar de minecraft me dicen que acaba de entrar un avatar de minecraft a mi habitación ahí se da vuelta madre mía que locura es extraño que no lo haya visto antes qué imaginación la de ustedes mira que va a caminar un peluche jajaja nuevamente el youtuber no creyéndole a sus suscriptores ya es habitual en los juegos de inca games el cerdo se acaba de acercar así que voy a decirle eso que se ha puesto justo detrás suyo el avatar de minecraft se ha puesto justo detrás de mí ay chavales ustedes sí que quieren asustarme pero no lo lograrán ujo le reventó la cabeza y se rompió el bate 30 minutos después acá lo tenemos a jigsaw hola vegeta pero que leches que hace un zombie feo en el televisor madre mía que susto por un instante pensé que era un secuestro real quién eres y qué quieres y vamos con la segunda que me dio un poquito más de gracia que todas las demás entonces por un instante estuviste lo cierto ok ahora vayamos con la pregunta que todos sabemos que es la correcta quién eres y qué quieres quién soy bueno me llamo pixo algunos dicen que soy un muñeco malvado y demente pero hoy para ti ser un suscriptor de youtube más qué quiero es sencillo he notado que te encanta jugar videojuegos donde hay mucha acción y disparos como un charted o donde se rompen las reglas y se hacen cosas ilegales como en gta 5 y otro también donde construyes mundos a tu antojo como en minecraft y como ya les dije a mis anteriores víctimas y amigos tuyos para que un verdadero youtuber conozca realmente el miedo y la adrenalina debe estar dentro de un videojuego o sea ser parte de él en la vida real madre mía qué locura estás losco de remate si crees que voy a jugar creo que vas a jugar por lo que te voy a mostrar mira con atención al televisor una cabra baki pandi libérala de inmediato tranquilo vegeta ahora tú eres el único que puede rescatarla si logras llegar al final de este juego claro ganar o perder haz tu elección ayúdame a rescatar a baki pandi dice vegeta realmente no entiendo la referencia pero debe ser alguien muy importante para vegeta así que vamos a ayudarlo qué tenemos por aquí un banco esta es una máscara de ogro máscara de troll ah ok dinamita y una sirena parece sirena de policía ya vamos jugando muchos juegos de inca games incluyendo el mío por lo tanto creo que ha acumulado bastante experiencia y estoy muy atento a los detalles para dónde vamos primero hacia arriba o hacia la derecha creo que siempre elijo a la derecha a ver bueno tenemos una chica que parece inofensiva acá tenemos un tablón de madera y esto qué es el detonador remoto de la dinamita ah ok ya podemos explotar la dinamita en algún momento esto se puede unir de casualidad antes debo colocar la bomba en algún lugar estratégico nos acaban de dar información valiosa hablemos con esta chica hola vegeta quién eres paola valandés luna de méxico mucho gusto paola méxico es un lindo país y su gente más linda aún qué haces en esta aventura pues gané un concurso de inca games y elegí estar en tu juego para ayudarte madre mía paola eres súper buena onda muchas gracias ¿me acompañas? claro vamos tenemos a paola entonces creo que voy a ir hacia abajo y willy rex si es willy madre mía willy qué haces aquí compañero pues aquí estoy para ayudarte vegeta ni más ni menos qué buena noticia chaval entonces ayúdame pues de momento no se me ocurre nada mejor te acompaño y ya vemos en qué puedo ayudarte luego creo que nunca me pasó de tener dos ayudantes tan rápido ¿esto qué es? un cactus y lo de acá a la izquierda pegamento excelente podemos seguir yendo abajo hay una piedrita vamos hacia la derecha bueno tenemos un payaso zombie asesino que nos acaba de morder y nos convertimos en un payaso también para derrotar al payaso zombie necesitarás algo morado y la ayuda de una nueva amiga la amiga ya la tengo acá pero no tengo nada morado igual nos faltan muchas habitaciones por revisar así que por ahora no me preocupo arriba bueno un caballo morado lo agarramos entonces ¿y quién es ese? me pegó me está atando en un sillón sacó unas navajas y me dejó calvo el malvado suineitod creo que así se pronuncia tratará de cortarte tu adorada cabellera si intentas llevarte al unicornio morado si tan solo no tuviera esas filudas navajas ok creo que es obvio que tengo que buscar la manera de quitarle esas navajas con algo que tenga en el inventario a ver si rompo la ventana con la piedra no se puede a willy rex que me ayude por acá tampoco la niña me va a servir con el zombie ya me lo dijeron opa acá hay una cruz ¿será que acá tengo que poner algo? la sirena tampoco máscara de troll usar o agarrar a ver si la uso la máscara no me sirve en esta escena ok en esta ratonera tal vez si consigo algún tipo de queso podría llegar a usarla pero por ahora no parece y con la palanca nada cactus pegamento oh el pegamento bien algo salgo por ahora voy a dejar esta habitación por ejemplo acá arriba nunca fuimos un desierto esto que es una mostaza y un imán los agarro oh se movió algo ahí un gusano no al gusano gigante le gusta tragar cualquier cosa que tenga el tamaño de un humano tal vez ese dato pueda servir si la verdad que si sirve que tiene el tamaño de un humano que yo tenga acá willy rex jamás haría algo así es verdad no podemos hacer eso la tabla puede llegar a tener ese tamaño no ah el cactus claro lo ponemos acá excelente y ahora clic en el gusano ahorro las cosas eso es ahí viene el gusanito se come el cactus y que paso tu estrategia es buena solo te falta el toque final entonces el cactus está bien yo lo voy a poner acá pegamento no la piedra no creo para que será ah la dinamita eso genial ahora si gusanito sos boleta vení para acá voy a apretar el interruptor cuando se lo coma excelente vencimos al gusano dice vegeta ahora tenemos queso cheddar pensaba que era mayonesa y un imán excelente revisemos a ver este mapa que nunca lo vimos ya estamos bien con el gusano el payaso lo tenemos que resolver pero necesitamos el caballo morado por lo tanto con lo que tenemos deberíamos vencer a Todd vamos allá queso cheddar acá o el imán el imán era no sé para qué pero ya voy a intentar agarrar el caballo morado lo agarramos me ata excelente saca sus navajas ay para eso era el imán se las quitó ahora va por la palanca pero como tiene pegamento no la accionó igual y me caí dice tu estrategia va por buen camino ahora deberás encontrar la manera de no caer al foso me falta una sola cosa ya no está más el pegamento lo voy a agregar el imán y como hago para no caer al foso la madera eso la atravesó de tal manera que no se va a caer el sillón ahora no sé si tengo que hacer algo más pero yo voy a agarrar el unicornio morado activa la palanca yo no me caigo y él se queda pegoteado ahí hemos derrotado al barbero ahora debemos liberarnos ay pero como hago eso clickeo acá abejeta es queso cheddar como queso cheddar ah cierto que estaba la madriguera del ratón ahí y eso que le había mencionado me olvidé completamente ok ahora tenemos el unicornio morado no se puede agarrar nada más el imán las navajas del barbero loco no las llevaré están manchadas y no creo que sean muy saludables claro pero el imán sí genial y yo pienso que ya está todo ¿no? vamos hacia abajo a vencer al zombie era la niña con el caballo ¿la combinamos? no se pueden combinar y si entramos y ahí la ponemos no no se puede porque no me da ningún tiempo para poder elegir elite eso quiere decir que lo tengo que hacer acá afuera caballo morado excelente y la niña ahí y yo le digo monta este unicornio morado a toda velocidad y en vista al zombie que está en la otra habitación entendido descuida yo lo haré genial ahora lo hace paola y a casa zombie buen trabajo paola derrotaste al payaso zombie muchas gracias por nada vegeta ya debo irme pero antes te quiero pedir un favor ¿puedo quedarme con el unicornio morado? y flayate confianza piba claro que sí te lo regalo gracias y espero que rescates a Bucky Pandi ok tenemos tres nuevos ítems una onda que yo le digo gomera porque soy argentino de este lado tenemos una herradura de buena calidad genial y por último lo que parece ser un vidrio ¿no? una plancha de vidrio súper resistente perfecto y ahora tenemos que elegir derecha arriba o abajo vamos abajo a ver otra herradura más ahora tenemos dos y se llaman de la misma forma si vamos a la derecha ¿qué es eso? un toro allá arriba hay una cruz y dos ítems de este lado a ver si cruzo la línea evidentemente el toro me ataca pero todo esto era para leer lo que dice para liberarte del minotauro deberás tenerle una trampa muy transparente ¿qué tal si agarro la banana? no se le activa una alarma al minotauro y me viene a atacar y tengo que pensar ¿qué trampa es muy transparente? estoy casi seguro que debe ser algo con el vidrio porque es lo único transparente que tengo a ver si lo pongo en la cruz por ejemplo no ¿en el minotauro? tampoco en la línea oh ¿en la pared? no en la puerta pero la lástima es que no sé qué va ahí arriba la onda piedra yo estoy probando con todo will rex bueno no vamos a poder hacer nada vamos hacia arriba oh un caballo bueno lo agarramos Vicente un gusto encontrarte amigo sabía que estarías aquí ¿me acompañas? estoy seguro que voy a necesitar del poder de tu patada trasera me asiente claro no habla es un caballo y de este lado tenemos una escoba podemos ir hacia la izquierda no hay nada vamos arriba ahí y un yunque esto es dos rodajas de pepino ¿para qué me darían esto? y una salchicha perfecto podemos ir hacia la derecha oh ¿y eso? para derrotar al troll youtuber deberás recurrir al engaño por cierto nos dijeron que anda buscando novia ese es el dato que nos sirve tenemos que conseguirle una novia a este troll a ver arriba ¿what? uy ¿y eso? una cocodrilo inflable ¿será esta la novia para el troll? medio raro una cocodrila con un troll ¿no? primero agarro esto y esto también un tubo de metal y una soga me gustaría intentar revisar todas las habitaciones que pueda ¿me dispararon? el cañón del mercenario es muy peligroso pero dejaría de serlo si apuntara a otro lado tal vez si utilizo el tubo de metal rápido no, no me deja seleccionar ningún objeto a ver la onda con la piedra ¿eso es? ¿y la uso acá? no estoy intentando con todo pero nada de nada sigamos entonces bueno ¿qué onda? tenemos a un señor muy bien vestido y a otro al lado de un carro bastante caro parece allá estoy viendo algunos objetos el control del gancho mecánico yo no tengo ningún gancho mecánico entonces vayamos a hablar con el pelado ah tengo tres opciones pegarle, mirarlo o hablarle vamos a mirarlo se le ve muy rudo ¿qué tal si le pegamos? no quiero buscar problemas bueno le hablamos buenas tardes ¿qué se te ofrece? medio gritándome le puedo decir bonito peinado cuando es calvo me gusta el auto rojo y quiero llevármelo prestado ah flayando confianza mal esta nada es que me gusta saludar a todos ¿qué tal la tercera? bueno ya saludaste ahora sigue tu camino y pongo la cara de vergüenza eso mismo iba a ser yo quiero ir con otra opción tal vez la segunda me gusta el auto rojo y quiero llevármelo prestado ¿quieres llevarte el coche de mi jefe? ¿me pegó por la cabeza? con eso aprenderás a respetar ¿a respetar qué? los malhechores de poca monta suelen ser muy malos pero solo hasta que llega la policía ¿será que tengo que usar la sirena? a ver ¿se la doy a él? o ¿se la doy a Vegetta? o por acá atrás incluso no es que para qué usaría la sirena ¿no? voy a hablar con este señor o primero mirarlo al parecer es uno de los gángster que abundan en GTA ah que es una referencia a GTA ¿le pego? no quiero meterme en problemas dice Vegetta entonces vamos a hablarle buenas tardes distinguido señor espero que tengas algo importante que decirme ¿me permitirías llevarme su auto deportivo? me gusta mucho y prometo devolverlo intacto ¿quién te lo va a prestar así Vegetta? ese auto vale un millón de dólares si quieres te lo vendo ¿por un millón de dólares? le digo no por dos millones ¡buy! bueno la verdad es que no tengo esa cantidad entonces no hay carro bueno entonces en este nivel tengo que conseguir algo relacionado con los policías tengo la sirena pero parece que me falta algo más ¿qué habitación me queda? ah la de al lado del caballo acá estamos hacia la derecha ¡corre policía! ¡eso es! después tenemos ¿qué es eso? hierba ahora podemos seguir nuestro camino hacia tres direcciones diferentes creo que voy a elegir esta ¡es un zoológico! tenemos un elefante ¿lo puedo ver? parece muy tranquilo aunque he oído que los elefantes son temperamentales si me lo llevo llevármelo debe pesar una tonelada ¿y qué tal hablarle? no hablo elefante ok esto para beber agua ¿y eso? el dibujo de una banana ah ¿saben lo que se me ocurre? tal vez tengo que conseguir la banana que está en la habitación del minotauro y ponerla ahí para alguno de los animales pero a ver los elefantes creo que comen fruta pero no bananas las jirafas solamente comen hojas que a lo mejor la tengo que llevar para este árbol que ahí hay un mono para ese debe ser la banana bien medio que estoy pudiendo resolver todo esto pero necesito la banana por lo tanto creo que es un poco en vano que yo esté acá acá hay una flecha a ver ¡oh! está electrificada tocar una jaula electrificada puede resultar mortal ayudaría mucho si se interrumpiera la energía ¿cómo interrumpo la energía? eh ah con esto le tengo que tirar algo la onda con la piedra cerrar la jaula con el león afuera no lo creo si estoy clickeando la onda con la piedra en la caja de electricidad acá la pifeo un poquito el juego eso quiere decir que yo la onda con la piedra la tengo que usar con la jaula esta entiendo entonces con la caja de electricidad yo supongo que tengo que hacer otra cosa y esa cosa tiene que tener que ver con esta cruz la hierba para que coma la jirafa está muy alto ok entonces si hay la hierba ahí ¿qué tal con la soga? así la tiro no se puede unir ¿el banco para subir acá? sí pero lo puso al lado de la jirafa tal vez me tengo que subir a la jirafa y pongo la hierba acá sí se la come pero no pasa nada tendré que hacerlo yo manualmente así eso es desactivamos la electricidad de la jaula del león bien ahí me bajo automáticamente intento agarrar el banco por las dudas se puede agarrar vieron que siempre hay que intentar esas cosas y a ver si no me electrocuto ahora no me electrocuto pero el león me acaba de rugir y yo me desmayé al león no le gusta que entren a su jaula deberás idear un plan para liberarte de él bueno no me dijeron mucho sé que tengo que usar la gomera contra la jaula pero primero hay que hacer algo con el león la cocodrilo inflable puede ir con este cocodrilo ojo sí bien ahí le gustó el cocodrilo ya no es más un problema tal vez me impedía algo con este monito ¿no? ahí lo voy a mirar un monito lo agarro agarrarlo sería muy difícil son muy ágiles no se dejará atrapar mejor será hacerlo bajar con alguna estrategia evidentemente necesito la banana vamos a bajar y seguir investigando las habitaciones la de la derecha oh vegeta por fin llegas ya te estabas tardando demasiado déjame pasar he venido a rescatar a Bucky Pandy no a pelear contigo mira que curioso yo si vine aquí a pelear contigo creías que me quedaría tranquilo viendo como utilizas mi nombre y mi imagen para hacer tus videos ahora te daré tu merecido me está agarrando me hace dar vueltas y me tira contra la pared el malvado vegeta es muy poderoso enfrentarlo sin ningún poder será imposible ok como ahora no tenemos ningún poder me voy hacia arriba que es el único lugar donde no revisé uy ¿qué es eso? del lado izquierdo me dice que está el troll después estoy viendo una cruz y un extraño dibujo que para mi me están diciendo como tengo que hacer algún tipo de trampa esto evidentemente es un yunque acá hay una soga tal vez tengo que combinar la soga con el yunque no o poner la soga en este agujero aún falta hacer algo en este agujero buena idea pero antes debo amarrarlo del otro lado será que tengo que poner el yunque acá o acá está muy alto ok necesitamos el banco para esto ahí subimos pongo el yunque buena idea pero aún falta algo ¿qué es la soga? no, no la puedo cliquear pero si está perfecto la soga va hacia este anillo que eso sí que no lo tengo después va hacia acá ahí hay un palo ¿será el tubo de metal? ¿ese agujero? bien entonces la soga iría acá no me deja o el yunque buena idea pero aún falta algo la soga evidentemente me falta este anillo entonces en esta cruz me deberé poner yo pero requiero de un palo y una máscara o puedo usar la máscara troll para entrar a esta habitación ¿entramos? hola señor troll que gusto encontrarme con usted yo también soy un troll así que estoy seguro que podemos entendernos muy bien perfecto para ser un troll eres muy chico ¿qué quieres? pasaba por aquí y pensé que querías charlar un rato vamos con la primera ¿charlar? yo no quiero charlar un momento ¿por qué tu cara es verde pero tus brazos son del color de los humanos? este ¿me creerás si le digo que me los pinté porque me gusta el color de los brazos humanos? no me engañes humano ya me di cuenta que traes una máscara eh bueno F sigamos hacia la habitación de arriba está vacía y hay una cruz ¿qué tal? el yunque aunque no tiene mucho sentido porque vaya abajo ¿el caballo? sí Vicente espérame aquí que ya vuelvo necesito conseguirte algo para que me puedas ayudar ese algo tiene que estar en estas dos habitaciones si no no sé qué puede ser vamos arriba este es un personaje de hora de aventura un hombre de negocios hola hola ¿de casualidad no tendría algún objeto útil que me pueda regalar? pues sí tengo objetos muy útiles ¿por qué la cambiarías? me gustan los coches si son deportivos mejor entiendo ya regreso con que para este necesito el coche eh está bien vamos hacia la izquierda y tenemos una cruz con un imán creo que es evidente vamos a poner el imán ¿para qué es? para el tanque ahí lo acabo de desviar que era lo que me habían pedido antes puedo agarrar este balde y este hueco es para ver a través de él acá está la máquina de gancho para el control un silbato y esto no me dice qué es vamos hacia el tanque entonces ¿a mi sorprendo? así que anulaste mi cañón por suerte aún tengo algo para ti no me tira la granada el mercenario tiene más armas bajo la manga para derrotarlo deberá buscar refuerzos ok igual no sé qué refuerzo necesito porque ya tenemos todas las habitaciones recorridas momento ¿esta habitación no era en donde pusimos al caballo? sí era esa esto quiere decir que lo que teníamos que buscar para el caballo ya lo tenemos ¿no serán las herraduras? sí ya le puse una herradura falta una más la tengo acá tranquilo vegeta ya tienes las dos herraduras escucha atentamente cuando escuches sonar un silbato patea la pared con todas tus fuerzas ¿entendido? acá está el silbato pero no entiendo necesito un objeto que está en una habitación en la que primero debo derrotar a un enemigo ¿será que lo tengo que agarrar rápido y utilizarlo? creo que nunca hice algo parecido en un juego de Inca Games pero lo intento ahí entramos agarramos el silbato sí se puede lo toco excelente ahí lo hice y Vicente acaba de patear la pared derrotamos al mercenario digo buen trabajo Vicente siempre he dicho que eres un caballo fuera de serie bueno y si nos habilitó un atajo acá a la izquierda voy a agarrar esto un gancho mecánico y esta cosa que era placa de policía evidentemente tengo que poner esto con esto un sombrero de policía y una placa y ahora lo puedo usar el disfraz no está completo ¿me falta algo para el disfraz? ¿o la sirena? no tengo idea que puede ser chicos acabo de intentar mezclarlo con todo ¿qué tenemos que hacer entonces? para el hombre de negocios necesitamos un auto deportivo que lo tienen los gangsters por otra parte tenemos el zoológico en donde necesitamos la banana que tiene el minotauro para mi en resumen tendríamos que ir a resolver la habitación del minotauro a ver ¿qué tenemos de nuevo? en realidad un montón de cosas la escoba la máquina de gancho está muy alto tranquilo vegeta tengo el banco bien me sirve ahora ponemos el gancho mecánico no tengo como sujetarlo se caería puede ser o la soga o el pegamento ahí excelente lo colocamos de este lado bien ¿y qué pasa si por ejemplo acciono el gancho mecánico? no puedo lo clickeo con esto así no estoy en la ubicación adecuada ah capaz que es del lado donde está el vidrio es mi última esperanza por favor control con el vidrio y si ahí agarro la banana se le enciende la luz al toro y completamente noqueado derrotamos al malvado minotauro acá tenemos anteojos al parecer unos lentes oscuros ¿no será para el disfraz del policía? ¿así? genial ya lo tenemos a ver si lo aprieto a usar el disfraz de policía no me sirve en este lugar pero ya no me dice que está incompleto este palo ¿qué es? una varilla de metal con una argolla se me ocurre que puede ser para el troll que era el anillo que yo necesitaba ¿no? lo colocamos y excelente era eso ponemos la soga está muy alto tranquilo vegeta vamos a usar el banco pongo el yunque y listo trampa realizada solamente me faltaría conseguirle la novia a este troll acá nos dan el dibujito ¿ven? algo tengo que combinar tal vez el balde con la escoba o la escoba con los pepinillos no me debe faltar algo y debe ser lo que me tiene que tradear el hombre de negocios ¡oh momento! ¡cierto! ¡la banana! yo lo intenté agarrar igual pero no pude ¿con el banco de madera? ¿no me deja? ¿o con el mismo control? ¡sí! definitivamente ya mismo vayamos al zoológico buena idea pero antes debemos poner algo en la jaula del elefante para que nuestra estrategia esté completa algo en la jaula del elefante ¿tengo un balde? el balde no tiene agua ¡ah bueno! entonces déjame cargarla acá creo que entonces podemos utilizar el balde bien lo hicimos ya colocamos algo en la jaula del elefante entonces la banana tiene que servir en efecto ahí la colocamos el mono se la come le hace burla al elefante el elefante se enoja le tira agua y le cae el león es bien sabido que los leones odian bañarse pero bueno supongo que podemos pasarla cerca ahí va y ¡ay! cierto que me olvidé de tirar la piedra comera acá y yo digo derrotamos al león ahora supongo que si pasamos está todo bien tenemos dos objetos que son una sandía y una zanahoria para los gángsters no me sirve para el hombre de negocios tampoco entonces tiene que ser para el troll ¿será que la tengo que unir a la sandía con la escoba? ¡oh! ¡sí! ¡vamos! nos paramos en la cruz agarramos la sandía y se la mostramos por la puerta ¿no? ¿sandía con la zanahoria? se le agregó como una nariz tal vez entonces la salchicha sea la boca y los pepinillos los ojos ¡claro! una cabeza de troll mujer de mentira ¿la ponemos por la puerta? ¿no? ¿en la cruz? ¿willy rex en la cruz? ¡ah! ok espera aquí willy pronto te daré instrucciones aquí espero ahora que me fijo el muñequito tiene ojos chinos como willy rex ¿le doy la cabeza troll? escucha atentamente willy cuando me escuche gritar la palabra amiga metes el palo de escoba disfrazado para engañar al troll y que crea que una chica troll lo está llamando cuando el troll entre a este cuarto haces que le caiga el shunke encima me parece un buen plan tío lo tengo todo claro ok yo supongo que me tengo que poner la máscara troll pasar a la siguiente habitación y hablarla a este hombre tenemos las dos mismas opciones de siempre con la diferencia de que me agregaron una tercera diciendo me dijeron que usted andaba buscando novia ¿novia? pues no lo había pensado no suena mal casualmente mi amiga es una troll muy atractiva que casualmente está en el cuarto al lado y se muere por conocerte ¿tu amiga quiere conocerme? dice el troll claro que si la voy a llamar amiga amiga ahí willy hace lo suyo me parece que mi amiga te está llamando ¿qué esperas chaval? anda y conquístala tengo dos segundos ¿para qué? ay para accionar la trampa que imbécil que soy ahora lo voy a hacer bien no no entré con la máscara entramos ahí activo la trampa si lo hice a casa troll buen trabajo compañero gracias vegeta los amigos estamos para ayudar me quedaron muy pocos objetos en el inventario ya estamos casi por terminar ¿no? y bien supongo que vamos con los gángsters ah no cierto que había un objeto batería me voy a poner el disfraz mejor busquemos un lugar discreto cerca del callejón sería ideal si tiene lógica porque si no me ven nos ponemos el disfraz excelente tenemos a vegeta oficial le hablamos buenas tardes ahí se puso con carita de bueno buenas tardes oficial me han informado los vecinos que estás en una actitud sospechosa por este barrio ¿yo? exacto así que si no quieres pasar varios días sin ver la luz del sol pues te sugiero que te vayas de inmediato como usted orden oficial nos vemos calvito ¿vino un auto blanco? what the fuck sinceramente creí que tenía todo resuelto pero esto me desorientó bastante no sé yo voy a seguir con mi plan que es hablarle a este con mi disfraz de policía buenas tardes le digo ¿qué se le ofrece oficial? nada simplemente he venido a arrestarlo un informante me ha dicho que usted es un peligroso gángster ¿yo? ¿lo sacó una metrallita? los gángsters por lo general siempre atacan si se encuentran cara a cara con la policía pero suelen huir si la policía recién está llegando ah para eso era el auto blanco ¿deberé poner la sirena? exactamente ¿y ahora? ¿tal vez con la batería la hago funcionar? perfecto la policía dice el gángster se fue corriendo y yo digo nos deshicimos del gángster la batería se agotó bueno duró muy poco me quedan nada más dos objetos en el inventario pero supongo que el auto lo puedo agarrar ahí me subo y se me acreditó en el inventario debemos ir entonces con el hombre de negocios tomado auto por favor dame algo valioso creo que este coche deportivo combina muy bien con su traje mi querido amigo madre mía willy que coches dan bonito te voy a dar un traje que conseguí de un tipo medio raro con cara de malo en uno de mis viajes al parecer tiene algún poder para vencer a vegeta claro una armadura de combate un pantalón súper resistente y un visor tal vez tenga que unir todo esto en efecto ahí tenemos el traje me lo voy a poner no tengo motivos para ponerme el traje ¿cómo que no? tal vez lo tengo que usar en la habitación donde está vegeta específicamente me lo pongo déjame pasar he venido a rescatar a Bucky Pandy son los mismos textos de siempre no me pongo en el traje oh si ya está le pego a vegeta me agarra el puño y me tira igual no eres rival para mi ay no y que hago ahora al parecer tu traje no es lo suficientemente poderoso para derrotar al poderoso vegeta pero que hago le voy a continuar pero no tengo ni idea de que voy a what un bloque de minecraft hola vegeta me parece que ya es hora de que te hagas sufrir con tu juego favorito en cuanto toques este bloque serás teletransportado al mundo de minecraft en donde la única forma de regresar es completando todos los retos que allí encontrarás ganar o perder haz tu elección a ver que pasa si toco el bloque entonces aquí vamos guapísimos yo pensaba que el juego terminaba y no más oh nos teletransportamos al mundo de minecraft tal cual pasó en mi juego tenemos un, dos, tres, cuatro corazones nos quitaron los objetos que poseíamos pero en sustitución tenemos guía de minecraft y una mesa de crafteo oh literalmente esto tendría que ser muy fácil para mi a ver que onda con la guía de minecraft ah bueno hay algunos crafteos que no existen en minecraft hay bastantes a ver un montón de picos espada esto que no sé qué es ah es para hacer un collar ah el lapis lazuli y la redstone fíjense que se hacen lingotes eso tampoco existe en el minecraft pero me sirven para hacer el imán de este lado todo muy claro a ver vamos con los árboles supongo yo efectivamente uh podemos agarrar madera infinita parece tenemos 16 troncos voy a agarrar un poco más ahora con el pollo o un pato gallina como dice acá lo cliqueo ah le robo plumas ahí tenemos un montón no me puedo creer que vaya a craftear cosas este cerebro la oveja me da hilo genial y con la mesa de crafteo me haría primero madera refinada con esto hacemos unos palos construimos unos palos más por favor pico de madera ahí estamos el arco se podía ahí va pero para la flecha requerimos de pedernal voy a agarrar más hilo de la oveja crafteo un poco más de madera así tenemos vamos hacia la derecha a ver qué onda ah ok tenemos los minerales utilicemos el pico de madera con la piedra genial 11 el pico de madera ya no lo necesitaré eso quiere decir que me voy a tener que hacer un pico de piedra así podemos picar el carbón excelente también me gustaría hacerme el horno me alcanza justito pongo el mineral de carbón acá arriba y cómo era para cocinar le tengo que poner madera sí es con madera madera por acá derretir y me faltaría el hierro con el pico de piedra no puedo picar el diamante lo voy a intentar por las dudas pero no puedo al parecer el pico de piedra no es lo suficientemente fuerte para extraer el mineral de diamante momento si el carbón no me servía para cocinar ¿para qué me servía? ah para la flecha incendiaria necesitamos pedernal acá no hay vamos hacia la izquierda otra vez hacia la izquierda oh hay un piglin y eso es una araña venenosa pero al lado de ella hay hierro y grava de estas dos líneas es evidente que no me tengo que pasar pero tal vez si vamos al margen de ellas podemos hacer algo agarramos la llave volvemos esta puerta está cerrada pero la puedo abrir con la llave dorada que acabo de agarrar se nos habilitó una nueva zona oh jerobrine what the fuck para derrotar al malvado jerobrine necesitarás elaborar una estrategia por su retaguardia ok y cómo hago eso si tengo solo una entrada tal vez por esta reja ¿no? si miren cambia el estado del cursor piensa pato piensa ¿qué ocurre si me paso esta línea? a ver eh era evidente tal vez alguien más te pueda ayudar a derrotar al chancho zombie a quien les encantan los cerebros por cierto ah claro el cerebro es para él ¿se lo puedo dar? sería muy riesgoso ¿qué crafteo me faltan hacer? esto no lo puedo hacer ah las escaleras y la caña de pescar voy a hacer esas caña de pescar y la escalera era así ahí estamos tenemos todos los objetos posibles a nuestro alcance se me ocurre que con la caña de pescar podemos unirla con el cerebro eso es y ahora si se la damos al chancho buena idea pero debemos encontrar una ubicación más segura y estratégica ¿de el lado de la araña? no la araña está tan hambrienta que comería lo que sea incluso un zombie gracias por decirme la respuesta tengo que llevar al zombie con la caña de pescar hacia allí ¿será que tengo que usar la escalera para subir arriba del techo? pero mirá vos ahora subimos genial usamos la caña el cerdo viene con la araña y la araña obviamente se lo va a llevar porque tiene mucha hambre el plan funcionó dice vegeta desaparecieron las líneas divisorias eso quiere decir que si yo me bajo voy a poder agarrar este corazón ahora tenemos 5 corazones de vida y también tenemos la grava necesitaré una herramienta para extraer la grava ¿será el pico? ah sí ahora vamos con el hierro ¿cuánto hay? 26 de hierro ok voy a fundirlo todo ah cada uno me da 11 ya no tengo más madera de todas formas a buscar más un poquito más tuqui tuqui ah no es que cada uno me da determinada cantidad de hierro sino que dependiendo de los troncos que tenga va a ser la cantidad de hierro que pueda fundir ah sí tenemos 12 de madera y eso me fundiría todo el hierro según mi teoría en efecto vamos a fabricarnos lo que vendría siendo un balde el minecart ah sí las vías también podemos hacer las flechas ojo eh y por lo que veo solamente podemos hacer 5 a una de ellas la voy a hacer incendiaria de esta forma ¿qué crafteo me falta? el pico de hierro así eso me va a permitir ir hacia los diamantes y picarlo supongo yo en efecto lo hace y con este mismo pico vamos a picar este mineral de resto al parecer el pico de hierro no es lo suficientemente fuerte para extraer el material magnético rojo ah que no es resto y este supongo que también no va a pasar nada sí necesito el pico de diamante que por suerte me alcanza justo la madera ahí va con esos 5 me voy a craftear un pico necesitamos más madera para construir la espada justo me sobran 2 diamantes genial eso es perfecto vamos a picar un poco más de madera porque lo tenemos que fundir resto derretir lapis lazuli tenemos estos 2 minerales los cuales si los crafteamos de esta forma vamos a hacer el imán ahí está y ahora sí creo que no me queda ningún tipo de crafteo ah sí el collar ahora lo hago un medallón de hierro construir hilos y genial tenemos un medallón de hierro con pita debe ser la correa que lo atraviesa no nos queda absolutamente nada más y supongo que debemos matar al Herobrine con todas estas cosas cliqueo esta reja lo primero que me llama la atención es este dibujo fíjense que acá está la chimenea como un asterisco y el dibujo de un imán señalando la chimenea ¿será que tengo que tirar el imán acá? sí bien ahora tenemos una llave no creo que me sirva el collar acá no vagoneta tampoco flecha con el arco no es necesario combinar la flecha con el arco solo basta con soltar la flecha en el objetivo deseado ah bien entonces agarro la flecha y la tiro acá buena idea pero hay que hacer algo antes ¿será que tengo que usar la flecha incendiaria? buena idea pero debemos lanzar otra cosa no sé esta madera tampoco esta varilla de madera oh sí ahora flecha de fuego aún hay suficiente madera bueno lo hacemos de vuelta tampoco y ahora decime que se puede eso es prendida la fogata tal vez con la espada de diamante lo podemos enfrentar al Herobrine no a ver si paso que onda me pega ah pero tengo unos 5 segundos y me sobra un corazón para eso era el corazón que me dio el zombie eso quiere decir que los 5 segundos esos le tengo que pegar o algo agarro la espada de diamante le pego yo y lo dejo un corazón tal vez tengo que preparar por ejemplo el riel acá no sé entro me pega y le pongo esto oh claro y para eso era el imán se derritió derrotamos a Herobrine dice Vegetta excelente podemos acceder a la llave tengo solamente un corazón eso es lo malo supongo que la llave va con el cofre y este cofre tiene un ladrillo verde ah que es el portal alén de esto entramos what me volvieron al inicio aunque ahora hay un árbol menos una cruz y agua el agua es con la cubeta ahí va como para hacer un water drop pero la cruz no tengo idea a ver si paso a la siguiente habitación es el end y bueno un enderman que me acaba de pegar el enderman te atacará en cuanto te vea enfrentarlo directamente tal vez no sea la mejor opción entiendo que item no utilice la espada con el Herobrine en realidad no iba pero me dicen que enfrentarlo directamente no sirve será que tengo que utilizar el agua con el enderman porque para los que no saben los endermans detestan el agua poneme la cubeta aquí no pasa nada tal vez con el riel y después la vagoneta eso es vagoneta la tengo que cliquear si ahí se esliza el enderman se mete adentro viene el overworld y me pega tu estrategia no es mala solo te falta agregar el ingrediente correcto y tendrás éxito será que le tengo que meter el agua a la vagoneta perfecto menos mal que se jugara minecraft ahora empujamos la vagoneta el enderman cae y desaparece instantáneamente si mis cálculos son correctos el enderman pasó a mejor vida al derrotar al enderman me recompensaron con 4 corazones y una recarga adicional de 5 corazones usemosla con astucia bueno básicamente como dijo vegeta tenemos 5 corazones y una recarga adicional de otros 5 a ver que pasa si vamos hacia acá oh el dragón ahí me pegó me quitó un corazón tengo la vida del ender dragon y están las torres que será que le tengo que pegar con la espada volví hacia arriba me vuelvo a pegar a ver si le pego eso es les tenía que pegar ah pero se recarga la vida tengo que destruir los cristales obviamente lo tengo que hacer con las flechas de esta forma excelente no pero me queda un corazón tranquilos chicos que esto lo hicimos millonadas de veces en mi canal el ender dragon viene a pegarme yo le pego con la espada usamos la flecha en uno de los cristales excelente que el venga no pasa nada yo le pego porque si tiro otra flecha hacia otro cristal el viene yo le pego me quedan solamente dos corazones miramos la flecha genial me queda solamente un corazón me parece que voy a renovarlos ahí va y uso la flecha con el cristal todos los cristales destruidos eso quiere decir que si le pego ya no puede regenerar energía le pego otra vez y si por la cantidad de corazones que tengo y la cantidad de vida que tiene el ender dragon de seguro lo voy a ganar y entonces le pego para matarlo hay que ir con la cabeza disgustado se hacen todos rayos como en el minecraft original y Vegetta dice derrotamos al ender dragon oh bueno y se habilitó el portal al overworld nos tiramos ah que tenía que agarrar el huevo clickeo el mundo de minecraft no puedo y ahora que nos queda Vegetta nada más mi traje no tenía poder será que lo tengo que combinar con el huevo ah bueno eso quiere decir que si yo paso a esta habitación ya estamos por terminar son los mismos diálogos que antes pero ahora me voy a poner el traje oh estoy super saiyajin él no puede hacer nada tengo mucha más fuerza lo tiro contra el suelo y yo digo derrotamos a Vegetta gracias por ayudarme a rescatar a Bucky Pandy ustedes guapísimos son lo máximo hasta pronto bien entonces ya tenemos la aventura completada ah no ahí baja Jigsaw otro youtuber más que logra escapar gracias a ti fan de Inca Games al parecer te encanta salvarlos y la verdad es que sí para qué mentirte así que bueno chicos como todos los juegos de Inca Games este también me gustó mucho por lo que si a ustedes también los entretuvo no olviden dejar su like para más videos como este por mi parte sin nada más que decir me despido chau chau